En nuestra fundación califican para recibir ayuda a personas que residen en el condado Miami-Dade que puedan probar que no disponen de los recursos para poder enterrar un familiar. Fundación Vencomo ayudamos en el 2017, el pasado año ayudamos a tres familias. No tenía nada, de momento le ingresaron al hospital y le detectan que tenía un cáncer terminal. Yo por poco me vuelvo loca porque de dónde íbamos a sacar tantos recursos aquí, que cogíamos nada más los cheques del gobierno y de dónde un entierro no teníamos para pagarlo. En ese momento de verdad que yo no tenía ni el dinero para hacer el velorio ni el entierro y la fundación de Vencomo me ayudaron a hacer el velorio y el entierro. Estuvimos en una tragedia bien grande. A mi esposo lo mataron y no teníamos fondos para enterrarlo. Y por el engrasamiento de la fundación que lo ayudaron, podríamos verlo en el funeral home de Wright, Wright funeral home. Y después lo pudimos enterrar en Memorial Park. Y te doy muchas gracias y mucho agradecimiento por la fundación que me ayudaron a hacer lo que pudimos hacer por mi esposo. El objetivo nosotros para el 2018 es poder ayudar cinco familias mínimos y si tenemos la ayuda de otras compañías de la ciudad o otras personalidades de la ciudad que nos ayuden con fondos y propiedades, pudiéramos ayudar alrededor de diez familias, que es la meta final que tenemos, que sería como uno mensual, que es lo que siempre golpea al condado de todo mensualmente, que una persona pierde la vida en alguna de estas tragedias y la familia no está preparada para enterrarla. ¡Gracias!